bien amigos en esta oportunidad les traigo un pequeño review de una excelente cámara que me ha mandado la marca AKK esto es cortesía de AKK vamos a ver de qué se trata pues es una cámara fpv micro cámara déjenme corregir es una micro cámara de fpv pero que tiene el transmisor incluido eso quiere decir que no necesitan comprar un transmisor aparte ni la antena aparte porque tiene todo incluido de hecho aquí dice que tiene tres en uno porque tiene el transmisor la cámara y dicen que la antena la antena es obvio que tiene que tenerla pero bueno viene incluido entonces vamos a ver qué tal esta cámara esta es la cámara AKK EIO tiene obviamente frecuencia 5.8 GHz es una NTSC es el tipo de formato recuerde que está NTSC y PAL NTSC está bien PAL te da un pelín un poco más de resolución pero no importa esta tiene una resolución de 600 600 líneas y es de 25 mili watts de potencia que va a ser suficiente si estamos haciendo carreras o si vamos a colocársela a un micro drone porque esto es una cámara muy muy pequeña y liviana entonces vamos a abrirla y ver qué tal entonces aquí vemos la cámara bastante pequeña y como ven tenemos la antena que es una antena bipolar no es circular polarizada sino que es bipolar que está bastante bien y pues wow tenemos aquí una entrada para una tarjeta micro sd vamos a sacar las instrucciones a ver porque al parecer esa tarjeta es para grabar y si aquí tienen las especificaciones micro cámara con su transmisor obviamente una antena aquí le dicen tipo de tipo antena o bipolar y dvr o dvr que es para grabar entonces podemos grabar con la cámara es una cosa que me parece excelente es extraño que no lo promocionen aquí no le hagan propaganda a que tenga dvr aquí afuera en la caja porque eso de hecho me interesaría más que lo que dicen aquí porque eso se supone ya hay muchas cámaras del mercado que son con estas descripciones deberían promocionar de que tiene la capacidad de poder grabar con tu tarjeta micro sd que colocamos acá entonces en las instrucciones nos salen las lo de siempre el voltaje con que debemos tratar esta pequeña cámara que es de un máximo de 5.5 voltios así que tengan cuidado porque si le colocan más voltaje le van a quemar sería una lástima y el mínimo sería 3.2 voltios 3.2 voltios y consume 640 miliamps hasta 330 miliamps si va en ese rango vamos a ver cómo va a hacer la grabación de vídeo y vamos a probar todo esto se lo colocamos tal vez a un drone también se lo va a colocar a un bote a radio control si no han visto ese vídeo de cómo he hecho ese bote se los dejo aquí arriba para que le den clic y lo vean y pues se lo voy a colocar ese bote para ver qué tal se comporta y vamos a grabar algunos vídeos también luego de hacer el unboxing de esta cámara decidí colocársela a mi barco a radio control que fue impreso en 3d y entonces en la segunda parte de esta serie de vídeos le coloque la cámara usé una tarjeta de 16 gigabytes aunque pueden usar una de hasta 32 gigabytes para poder grabar un montón de vídeos de su vuelo lo que vayan a grabar con esta cámara y por cierto pueden clickear allí arriba para ver la segunda parte de ese vídeo donde le coloco unas luces led navego en la noche y uso esta cámara y pues también tuve un problema y es que no podía ver en mi receptor de vídeo en mis gafas lo que transmitía la cámara entonces contacté a acá acerca de este problema pensé que estaba dañada la cámara y me dijeron de que tenía que conectar el cable amarillo con el cable verde si no iba a usar la opción de osd recuerden que esta cámara también tiene la capacidad de mandar el osd de tu controladora de vuelo o de tu osd este dedicado y pues luego me dijeron que después de conectar estos dos cables tenía que presionar el botón para activarla o encenderla pero antes de yo probar esto ocurrió un pequeño problema y es que un día fui a navegar el bote con la cámara en el mar y perdí la señal y se me perdió el bote con la cámara incluida estamos hablando de esta cámara así perdí la cámara y no pude probar esto que me dijeron de conectar el cable verde con el amarillo en el caso de que no estén usando el osd para poder recibir la señal en tus gafas resulta que pues ellos se tardaron en contestar un poco porque estaban de vacaciones no es culpa de ellos así que ya cuando me respondieron yo había perdido la cámara y este review está incompleto por ese motivo pero de igual manera la cámara es impresionante me gusta que en un paquete tan liviano esta cámara es capaz de grabar el vídeo en su tarjeta micro sd y ustedes pueden grabar el vídeo también lo pueden recibir en las gafas claro que no podemos comparar la calidad de una gopro con una cámara esta pero por el tamaño de esta cámara se pueden meter en una esquina de un ala o algo por el estilo hacer tomas allí bien escondidas y grabarlas directamente en la tarjeta sd discúlpenme de verdad ofrezco mis más sinceras disculpas por haber sido irresponsable y perder la cámara antes de probar todas sus funciones pero de verdad les recomiendo esta cámara por lo pequeña que es por ser capaz de transmitir osd y ser capaz de grabar les dejo el link allí en la descripción del vídeo donde pueden ir a la página de los creadores de akk donde la venden y adquirir una de estas preciosuras así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo